¡Azu! ¿En esta casa vamos a vivir? No. En esta casa vamos a vivir. Había una vez... Sí, ya sé que suena huachafo, pero no sé cómo empezar de otra forma. Había una vez un chico que se mudó a un barrio que no le gustaba. Un barrio sin amigos. Sin nadie con quien jugar. Pero antes de lo que imaginaba, las cosas iban a cambiar. No pensé que volvería a verte otra vez. Fue aquí donde te conocí. Fueron tantos momentos felices junto a ti. ¿Cómo olvidar el primer beso? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Tan radiante, tan bonita. Nunca pude olvidarme de ti. No te va a hacer caso. Un amor del ayer, besos que no se olvidan jamás. Un amor del ayer, un amor de verdad. Un amor del ayer, que no tiene final. Un amor del ayer, un amor de verdad. Un amor del ayer, un amor de verdad. Un amor del ayer, besos que no se olvidan jamás. Un amor del ayer Besos que no se olvidan de más Un amor del ayer Un amor del ayer Hola, soy Pedro Pichón, almorzar Pichón Sí Soy Malena Un amor del ayer Un amor del ayer Un amor de verdad Eso pasó hace tanto tiempo que ya casi no me acuerdo Pichón, a ver si te apuras Ya, 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 bajo ¿Qué piensas, en los del gallo? Malena se fue Y yo me casé con alguien mucho mejor Alguien que ya no está Algo de musiquita para alegrar el día Chau, enano Chau, papi Nos traes 20 ¿No puedo ser menos? No, mentira Sé feliz Chau Chau, papá Chau, mi amor Chau, papi Chau, reina Cuídense de frente al colegio, ¿ah? Queridicitas ¿Quieres que te llevemos a la universidad? No, papá Me voy en micro como cualquier mujer independiente ¿Necesitas plata? Sí, papá Yo también, pero igual No te preocupes que te los voy a devolver Chau, tío Chau Cuídate, ¿ah? Ya, pues, Pablo Vamos, vamos, vamos Pedrito se fue sin su lonciera ¿Dónde tiene la cabeza? No importa, yo se la llevo Gracias, papi ¿Medigno? ¿Ah? Cuidado con él a los caballos Me dele tu desconfianza, concho Chau, mamita Chau, hijito Chau ¡Vámonos! Ahí está Buena música, me sacas de mí, ¿ah? Dame un segundo ¿Baño? Espérate ¿Qué pasó? ¿Quién visita? Bien, Coco ¿Cómo estás? Bien ¿Habrá tiempo para un baile un día? Otro día Soy un hombre paciente Hola, Yeni Para tu billetera Otro día, otro día ¿A temprano quiere que te bailen? ¿A temprano abren el billar? ¿Quiénes? Nosotros te podemos bailar, hermano Yo te bailo por arriba Yo te bailo por abajo A ver Lo que ustedes acaban de ver Es una lección y gratis El que demuestra hambre No come Y hablando de comer Vayan a buscar su almuerzo al billar Nos vemos Está tanto loco Hay que trabajar Vamos Vagos pero honrados Vámonos ¡Buenos días! Mirar para arriba Mirar para abajo Mirarás el camino que Dios te ha marcado De amor y trabajo Vivarás el camino que Dios te ha marcado Vivirás mejor la vida si haces una buena acción No dejes para mañana No dejes para mañana No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Por ejemplo, hay mucha gente que está sola en su dolor No le niegues una mano y una palabra de amor Mirar para arriba Mirar para arriba Mirar para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado De amor y trabajo Mirar para arriba Mirar para abajo ¡Oliverio! ¡Oliverio! ¡Ti! ¡Tu papá! ¡Voy! ¡Qué bueno que llegaste pues hijo! Aquí glorioso que se le ha metido la idea de irse a Lima Dice que va a trabajar Taitayay ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué vas a hacer en Lima? Trabajar pues La plata no alcanza Somos muchos no alcanza para nada El primo primitivo Maita Ya me consiguió un puesto en la fábrica donde él trabaja ¡Buenos días con todos! ¡Buenos días! ¡Hola Violeta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Gustierrez! ¿Estas son horas de llegar? Sí señor Falcón Tuvimos un inconveniente Le pido disculpas ¿Verdad? ¡Coco! Sí, un problema familiar No me importan sus problemas familiares Ustedes no van a venir a trabajar a la hora que les convenga Tienen un horario de entrada y lo van a cumplir Y esto se lo voy a descontar No me parece justo lo del descuento ¡Cierre la boca! Y esta es mi última advertencia La próxima vez Los pongo de patitas en la calle ¿Está claro? Dije si está claro Sí señor Si está claro Gracias Si está clarísimo Enano complejado ¿Qué dijo? Que se siente avergonzado Señor tranquilo Mucho Ya va a pasar Disculpe señor Entonces tenemos Menos 3 Que multiplica a 5a A cuadrado Más 7a Menos 1 Todo sobre 55a Cuadrado Menos 31a ¡Au! Alumnadrado Como veo que está muy atento Le voy a pedir que salga al frente A resolver el ejercicio Silencio Alumnos bravos Lo estoy esperando ¡Au! 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 Fiesta ¿Cuándo? El sábado Me dio un par de chugos De claretiano Pero en el claretiano No hay chugos Pero igual debemos ir Para constatar Sofía 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 Yo sé que estuvo mal Déjame en paz Yo no quiero nada con Norma Ella fue la que me buscó a mí Qué poco hombre eres Para no aceptar tus culpas Sofía Yo no hice nada ¿Qué? 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 ¿Qué te vi? ¿Ah? ¿Qué te vi? Al final la culpa la tengo yo Por pensar que eras diferente Soy diferente, Sofía Eres un sinvergüenza Eso es lo que eres Y yo una tonta ¿Por qué no te largas con Norma Y tienen hijos? Sofía ¿Qué? ¿Y se compran una casa? Sofía 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 Chau Sofía Sofía Tío